Estas, ah, extra carita el compas Vale, vamos a ver a Playa Limbo Hola amigos, estamos con Playa Limbo Eso, eso, hasta parece como que Como déjà vu, como que ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho Ah, ok, está bien, ok, nombre, apoyo, edad, señor Jorge, teclados Chiquilín Ok, ya estás, Hugo García, Naritrópolis, por la nariz Gracias, toco el guiro de vez en cuando cuando me invitan Besos, a la nena Bueno, ok, amiga María, 23 Y La Chupis La Chupis, qué chulo es La Chupis, qué bárbara, señor Ángel, 32 Papacito El hostia El hostia Servando, batería El niño Órale, 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 o sea, qué chido Ok, vamos a hablar de este CD ¿Hace cuánto tienen con este CD? Pues este realmente lo acabamos de comprar Ahorita hace 5 minutos Ah, ok, ok, igual va No, este disco tiene un año Pero bueno, esta es la nueva edición Perfecto Que la verdad la gente no se ha adoptado tanto aquí Que ya tuvimos que hacer una nueva edición Con dos temas nuevos Unos remixes Por supuesto, una nueva imagen Esta es súper buena, acaba de salir el sábado Entonces, tiene que llevárselo a su casa, está buenísimo Trae una nueva de Pasito Duranguense La de así fue, ya le dice Nah, no, sí Tenemos un dueto con Paquita Lalbarrio Y él tiene un dueto con Polo Polo Solos Un dueto no De chiste Dile la verdad Fue un mano a mano Fue un mano a mano Ya estás, mi hermano, ya estás Vamos a hablar de su trayectoria Trayectoria O sea, disculpen por la temblorada Mira, fueron por los tres Red Bulls Antes de la entrevistera Están nerviosos Sí, pues es que estabas tú Es que estabas tú Y dije Ay, ya ven cómo son Ok, bueno, vamos a hablar de la trayectoria ¿Me la platicas? Pues es que yo no me acuerdo bien A ver Yo tampoco Pero el niño A ver ¿Cuál trayectoria? ¿Vino? ¿No vino? No, bueno, el grupo surge en Guadalajara Ángel tiene un café Al cual asistía mucho Jorge Y bueno, practicando Se dan cuenta que tienen gustos Muy similares en música Y Jorge siempre tuvo la idea De tener un grupo Con una voz femenina Posteriormente es donde Bueno, conocen a María Hacen mucho click Y bueno, hacen todo lo que es Toda la composición De discos, canciones de hotel Pero les hacía falta A lo mejor O sea, se hace la batería Que les puedo decir Guau Ya es cuando me invitan A grabar en el disco Y bueno, ya ahí Ya se forma lo que es Play Album Bueno, en 2005 ¿No les da miedo el decir Este es un exitazo Es decir, tenemos que hacer algo mejor Que el primer éxito? Pues miren Tenemos muchos miedos No, la verdad es que El disco Bueno, las canciones que hemos hecho Ya para el segundo disco Que ya están hechas Son un poquito diferentes A las primeras Obviamente tienen el mismo estilo Pero son mucho más alegres Es un disco más positivo Que creemos Que es lo que falta Ahora en esta situación Que estamos todos Y nos gustó mucho Entonces No, no sé Estamos muy contentos Digo, no estamos confiados Porque la gente muchas veces Pues no sabe lo que le gusta Pero nos gusta a nosotros Estamos tranquilos Estamos contentos Y esperamos que la gente Lo acepte Mientras nos guste a nosotros A nosotros nos vale Entonces Cúmprenlo Y disfruten Bueno amigos Eso, eso Cúmprenlo Ya está a la venta Y está la nueva edición Y la onda Pues muchas gracias señores Esto es Playa Limbo Lo saben pueden ver Y quien dijo que no la iba a conocer Miren aquí la tengo O sea Un saludo a mi novia Dile a mi novia por favor Dile ¿Ves? Ya conocí a Hugo ¿Cómo lo dejas salir de tu casa? Por Dios Ay, no es cierto Oye Fíjate Hablando de novias Cuéntale tú Que a poco ¿A poco es malo Los celos son malos? Es que no Te habla ¿Debes? Te habla Sí Ya llegaron los tamás Sí, la chava Ok mi amor Te quiero Lo más importante Es que le seas fiel A tu novia La trates como reina La lleves a comer bien rico Le compres cosas en los mods Pintura Ropa interior Y cuando esté triste Que la saques a par Por supuesto Y la lleves a comprar otra vez Pero verdad que los celos No son malos Porque a mí me dicen Yo le hablo por teléfono Y me dicen ¿Dónde estás? Y me dicen En la cocina A ver Prende el micro A ver si es cierto ¿Verdad que esos celos No son malos? ¿No son malos? No, no son malos ¿Verdad? Dí que no Pues yo creo Yo creo que los celos Dejense de estar celosos Si quieres estar con él Va a estar con él Y si no va a estar con otro O sea, por más Compren los chiquitos Compren los chiquitos Y viste en nuestra página Escríbanos Contestamos personalmente Dile a tu novia que nos escriba Le doy la conversión Bueno, ellos Bueno, señores Esto es Bueno, señores Esto es Playalimbo No, no son malos Saludos Bola de naco Diosito ¿Por qué? ¿Por qué me mandaste Bola de naco? O sea Mándame gente más prendida De veras No, hombre No Diosito Por favor Que nadie hable Porque yo me quiero Quedar con el CD Autografiado A playalimbo Please Por favor Bueno, señores Vamos a continuar con el programa Tenemos los saludos De veras O regalamos primero el CD O damos No, los saludos Los saludos Sí, que la gente se espere Que se espere Ahorita de los saludos De veras Rápido Mira, los saludos Para San Nicolás de los Garza Los tacos La Catrina de Michela Y Adriana Ok Y a Wendy Y a Jackie De Dental Center Ok, en Edinburgh Sí, en Edinburgh Dale, gas A José Horta A Nitza Y a Que le manda saludos A Michelle Y a sus amigas de Mission A Jorge Solano Que lo ama a su novia Jan Jania Jania Sí A Tito Boxer Que está en New York Entrenando Es Tito el boxeador El boxeador Sí A Blanquist de Río Grande A Fernando González El Sasquatch El hijo de Don Fer El hijo de Don Fer Muy buena onda el chavo Muy buena onda Bien borracho Y No sé droga No creo Ok, es a Mavi A Mavi, mi amiga Mavi A Roberto Pache Pache Te encanta mucho A la Tejanita La Tejanita Amiga de mi hijo Sí Y a la 95.1 De Río Grande Esa estación de radio Va a comenzar Muy pronto Ya como en unos 10 15 días En la 95.1 En Río Grande Vamos a estar pronto Se habla muy bien de ella Sí, vamos a estar tú y yo ahí Compadre Por eso Eso sí se hace señor Bueno ya ponle Ya me caes gordo Oye señores pues Pepecito ¿Por qué me traes a David? ¿Por qué me mandas a alguien así Más talentoso Algo hombre? Qué bárbaro Nada, no se crean David ¿Quién lo quiere? ¿Dónde está? No te veo con la luz Bueno vamos a regalar el CD Bueno tenemos dos CDs Tenemos uno que está autografiado Que este es el que tenés en el carro Y este que no está autografiado Tenemos dos CDs de Playa Limbo Que vamos a regalar Y vamos a hacerlo A las primeras dos personas Que nos hablen Y nos digan los integrantes De los Del grupo Y de dónde son De qué ciudad De Jalisco son Ok Y la muchacha se llama María Ya nos faltan los chavos ¿Tu chava? Sí tu chava El otro compa Bueno Las primeras dos personas Que hablen y nos digan eso De dónde son Y los integrantes del grupo Playa Limbo Al 624-0024-956 624-0024 Ya sea llamada O texto Se lo llevan Así como se los digo Este Y yo lo voy a tocar así Este Se lo lleva a alguien Chido Señores Pues esto es Naritrópolis Oye ¿Qué hiciste el fin de semana? Que fuiste al cine Que no sé qué onda Sí ya sabes ¿Es el que yo voy al Carmine? No 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 Yo voy a un cine Que es de carros Es un drive-in Oh Está muy buen ¿Qué película viste? Viste de Obsessed Es de una chava Que le anda bajando la Ah La otra chava ¿Por qué no viste otra? Esa película Mira déjate muestro Déjate muestro Mira El boleto a la diversión Este es el boletito a la diversión Y puedes meter a ti A toda la familia Y no más pagas un boleto Si te llevas tus sillitas así de campar Y te llevas tu comida A ver si va A ver si vamos y grabamos Ahí la onda La vas a pasar chido ¿De verdad? Toda la gente vaya Así tipo carro sardina O es más nos vamos a la limosina Así Y llevamos a toda la raza Y pagas nomás un boleto Y padre ¿no? Y es bien económico Bien económico Ya ves el consejo de mi compadre David El economista le dice Diosito Diosito ¿Por qué? ¿Por qué David? ¿No? ¿Por qué no mandaste a alguien más? Hombre Sí Bueno señores Esto es Naritropolis.com Ojalá les haya gustado el programa Nos vemos a la próxima semana Recuerden que este fue Uno de los mejores shows Porque tuvimos a Playa Limbo Y se portaron Tu vieja Dice este compadre Bueno saludos amigos Gracias Un beso a todos A toda la raza que nos mandan Textos Nos llaman Nos mandan email Y toda la banda De veras gracias Muchas gracias A toda la raza Que nos apoya Y a los que no nos apoyan También Porque por ustedes Nosotros hacemos mejor trabajo Gracias Esto fue